¡Bandeando! ¡Bandeando! Juntos por Juntos Tres, dos, uno A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulape Gustavo Bustamante Se fusiona el en Para contagiarte rebeldemente juniors Música, compad Se pasa en una dinámica O en una cabeza a pie Ya se alabra en caudanquera Que tiene un beso bien Caprichoso que es el hombre La vida lo trata bien Y de vez de la vulcana corriente A la moda y en verdeo Con a la cancillía Y a la vela todo el rato Con el rato de amarte Porque le gusta lo bueno Porque sabe bien cantarte Y no más por eso, Mariente Le gusta mucho la tanda Y el ritmo de la malandrinada De salvo, no fue Música, compadre 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 herrera hay esta el cuarto de Vallarta y el rito de la mamacita mujeres de esta noche yo te he idea y se vio en tanto pueblo corten bien cuando nimas karine juana madrónola Un día levantando aquí Corrido fuera y fuera La la toda banda en vivo Y suena y suena el corrido compadre Sentado en una hierarquía Escuchando un corrido Se canto en un archivo Rodeado de mis amigos Con los besos recordaba Todo lo que en mi destino Y trae yo se la buscaba Que trae yo se la buscaba Y trae yo se la buscaba Una por acá llegó Se me calentó este rey Me buscaba por mafiosos Me sacaron varias muertes De la prensa pública Como si fuera poco Al darle en la sacaron De Culiacán Hasta Chancos Quiero invitar al más borracho de Chaco Al más pisteador de Chaco Que se venga a pistear conmigo Aquí arriba viejo Una silla viejo Traemos una silla para acá Usted se ha marcado de Chaco Aca El más borracho A ver si es cierto Traigan una silla para acá Pariente Arribles una silla para acá El más borracho de Chaco Lo vamos a poner A ver si anda a seguir Otro más borracho Quien se sirve en este Quien se lo sirve La morrita más pisteadora de Chaco La morrita más pisteadora La raza pisteadora de Chaco Pariente Arriba la tubona viejo Para que agarre el favor Brame la tubona Para la raza de Chaco La morrita más pisteadora de Chaco Yo no tengo quien me empuje Los ritmos me abren con la agua De arriba es Culiacán Sinaloa Pariente Me gusta escuchar cuantelos Pero no me mantengas Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Es más yo como me quiero Con la matriz que amará Con la matriz que amará Saludos al millón Pabido El rey de los piratas Por la justo y digno Las cuentas De la empresa En la mente En la seta Por los ríos Cómala de una En la clave que se respeta Que con la se respeta El catorce Con toda el perro en la cabeza En principio la sangre no es mía La venganza justamente en placer A la colza de la abogación Con su vida ya vamos a poder De los ritmos milagros creados Y la tierra queriendo morder Cuando yo me estoy dando Porque en canto nos gustan los corridos Y al que no les guste Cuando nací un premio junto a la cartera le he dicho ¿Cómo le vamos a poner Por afeitos esperanzos a la abogación? ¿Qué llamará Joaquín? ¿Qué me 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 llamará Joaquín? En tu orgullo pared